Bueno mis hermosas, en el día de hoy voy a estar haciendo la reseña acerca de la controversial y famosa paleta de Jaclyn Hill Estuve recreando este maquillaje y al final te voy a estar dejando saber mi opinión A ver si realmente esta paleta vale la pena La paleta tiene un costo de 38 dólares, en total trae 35 sombras, se las voy a estar mostrando Mirenla aquí, es una variedad muy bonita de colores Yo estuve utilizando bastante, así que las voy a dejar para que ustedes mismas vean como estuvo funcionando esta paletita Y como prebase de ojos voy a estar utilizando esta de la marca de NYX en la tonalidad piel Ahora voy a estar sacando la paletita Miren como viene Miren la presentación Esta paletita es este en cartón prensado Trae su plástico para proteger la sombra Miren como se ve nuevecita Tiene una variedad de colores súper hermosos, miren para allá todos los colores que trae esta paleta Y estaba buscando un color cremita mate para sellar la prebase de sombras que estuve poniendo Y lamentablemente esta paleta no tiene ninguna Le voy a estar mostrando estos dos colores de aquí se ven crema Pero ambos tienen brillitos así que esos no me van a servir para sellar la prebase Solo voy a tener que estar utilizando mi sombra que normalmente utilizo para sellar la prebase Ya que a mi me gusta que sean sombras mate Voy a estar utilizando esta que tengo aquí Esta es un color cremita pero completamente mate Luego voy a estar utilizando este tono cremita para darle iluminación al hueso de la ceja Voy a estar mostrándole un swatch para que ustedes vean Miren la pigmentación en el dedo Miren lo que les dije, vean Que tiene destellos esta sombra Entonces esa es perfecta para darle iluminación al hueso de la ceja Es lo que yo voy a estar haciendo ahora mismo Y la consistencia de esta sombra es como si fuera un iluminador Es bien cremosita Como color de transición en la cuenca del ojo voy a estar utilizando este browncito que ven aquí Miren Poniendo la brochita para que vean cuanto polvo suelta la sombra Les voy a estar mostrando también el swatch Miren la pigmentación ahí Esa sombra no fue tan pigmentada como la anterior Les voy a mostrar Que es bien polvorienta Pero es pigmentada Con el dedo el swatch no se ve tan pigmentado Pero miren, de una sola Creo que marcó bastante bien la cuenca del ojo Y está difuminando muy bien Ahora voy a estar intensificando un poco más la cuenca Utilizando el próximo color Que es un brown más oscuro Voy a estar mostrándole el swatch Miren como pigmenta Son bien cremositas la fórmula de esta sombra En cuanto a la textura Miren Se desliza muy bien A pesar de que no se ven tan pigmentadas en los swatches En el dedo pigmenta muy bien Y en el párpado que es lo importante Miren, de una sola pasada Se notan los colores Miren Y les quería explicar que yo no estuve utilizando base primero Ya que pues nunca he utilizado esta paleta Y quiero ver que tal la calidad A ver si caen muchas sombras en esta parte Eso lo vamos a estar viendo más adelante Ahora voy a estar utilizando este color Que me llama muchísimo la atención Miren ahí como se nota La verdad que se sienten bien cremosas He utilizado una, dos, tres, cuatro sombras Y las cuatro son bien cremosas Miren Ahí está el swatch Y les quiero mostrar rápidamente Cómo va luciendo la paleta Luego de haber utilizado Llevo este color Este, este y este Miren ¿Ven? Lo más que me está gustando hasta ahora Es que están difuminando muy bien Todas las sombras que he utilizado Y les muestro los colores de transición Que he estado utilizando Miren que bien pigmentan Difuminan excelente Súper fácil y bien pigmentado Ahora Deja a ver que color uso Porque hay muchos que están brutales Que se ven bellos Voy a estar utilizando Este tono que ven aquí Y voy a estar profundizando Un poquito más la cuenca Voy a mostrarle el swatch Miren como pigmenta Mirenlo ahí Miren la pigmentación De una sola pasada Miren la diferencia Ahora lo voy a estar difuminando Un poquito solamente Borrándole un poco Los bordes Ahora voy a estar utilizando Este tono que ven aquí Vamos a ver que tal pigmenta Mirenlo ahí Fíjense Que ese tono No es tan pigmentado Como los otros Pigmentar el dedo Pero A la hora de aplicarlo En el párpado Como pueden ver No es tan intenso Este va a haber que Trabajarlo Más Voy a agarrar Una brochita Que sea más densa A ver que tal Ok Así está pigmentando Más Y siendo honesta Esta sombra Me está dando Un poquito más De trabajo A la hora De difuminarla Ahora voy a estar Utilizando Este tono Que ven aquí Les voy a estar Mostrando El swatch Super pigmentada Esa En el swatch Igual en el dedo Vamos a ver Que tal pigmenta En el párpado Está pigmentando Muy bien En el párpado Aunque Estoy notando Que esa sombra Está cayendo Bastante En la parte De abajo Voy a estar Difuminando Los bordes Ahora en el centro Del párpado Voy a estar Utilizando Este color Les voy a estar Mostrando La pigmentación Miren Wow Ese color Está precioso La consistencia De ese color Específicamente Es como si fuera Pigmento prensado Bien cremosito Se me parece Mucho A las sombras De Colourpop Pigmenta Muy bien Ahora voy a estar Difuminando Los bordes Bueno mis amores Y esto es todo En cuanto A las sombras En los ojos Como pudieron ver Utilice bastantes Colores Ahora les voy a estar Mostrando Con este pad Que ven aquí Que está Completamente limpio Voy a estar Limpiando Los residuos De sombras Que cayeron En la parte De abajo Para que ustedes Mimas vean Que tal La calidad De esta sombra Miren Yo encuentro Que Es mínima Miren 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 un poquito Que fueron todos los colores brown, cremitas y anaranjados Ninguna de esas sombras estuvo cayendo en la parte de abajo Así que muy bien Ahora lo que voy a hacer es que voy a terminar el resto del maquillaje Y vuelvo enseguida Bueno mis amores y en cuanto a la recomendación de esta paleta Como ustedes vieron la calidad es muy buena En cuanto a la difuminación es excelente Lo único negativo que tengo acerca de esta paleta Es la presentación como pueden ver se ensucia Pero pues a mi en lo personal lo que me importa es la calidad del producto Así que la recomiendo Espero que este video les haya sido útil Y las veo en un próximo